Como después de la noche Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te espera con alegrías en el alma El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la santa vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Ese es el canto que lleva las notas de mi guitarra Ese es el canto que lleva las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la santa vamos a hallar la salida Que suene la corión, que suene, que suene, que suene, que suene Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Si en la vida hay tanto por hacer Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Yo te lo digo de corazón El año nuevo será mucho mejor Que suene la corión, que suene, que suene, que suene